Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia de México en triple B menos con perspectiva estable después de encontrar un marco prudente de política macroeconómica, finanzas externas robustas y estables y un porcentaje de deuda PIB estable. Sin embargo, advirtió que un débil crecimiento al estimar un aumento del 5.9% en el Producto Interno Bruto en este 2021 menor al pronóstico de la actual administración. Además subrayó que la continua intervención política afecta a los prospectos de inversión así como las implicaciones en las finanzas del gobierno por su estrategia para aliviar la carga fiscal de Pemex. En el inicio de la pandemia Fitch y las otras dos grandes calificadoras habían bajado la calificación de nuestro país pero este año las han mantenido Moody's en BAA1, Fitch en este triple B menos y Standard & Poor's en triple B.